Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video, me llamo Gaby y tiene mucho tiempo que no hago un video en YouTube completito, siempre hago videos así muy cortos, los reels o los shorts en YouTube, pero mi esposo me ha dicho, tienes que regresar a hacer tus videos en YouTube y aquí estoy, quiero compartirles una receta completa, lenta, no rápida. En este video te voy a enseñar a hacer unas galletas de proteína, no son keto, pero son saludables, son sin gluten, tienen azúcar de coco, que no es el azúcar refinada que comúnmente la gente usa, entonces son galletas que te van a llenar, si tú tienes mucha hambre y siempre estás en las carreras, esta galleta con que te lleves una, vas a sentir que estás lleno, saciado, satisfecho, que no necesitas nada más. También se me olvidó decirte que no te olvides de suscribir, ya que siempre realmente puedo decir que todas mis recetas son sumamente ricas y nutritivas, así que si te interesa eso, suscríbete. Bueno, vamos a pasar a la receta. Esta es avena entera y la estoy licuando o también puedes comprar esta marca que está aquí, que ya viene en polvo. Los ingredientes para hacer estos galletas de proteína son cuatro cucharadas de chispas de chocolate sin azúcar embolsadas con stevia, dos tajas de avena, una taza de esta proteína en polvo, son cinco cucharadas, ya te voy a mostrar cuál usé. Un tarrito de esos de puré de manzana, si te das cuenta es puro puré de manzana, no tiene, hay muchos otros purés que tienen otras cosas agregadas, entonces solamente chica que diga pura manzana. Tres cuartos de taza de endulzante, estoy usando, puedo usar igual este hibia fruta monje, yo estoy usando este azúcar de coco, que es mucho mejor que el azúcar normal, y vamos a usar huevos. Vas a agregar todos los ingredientes en un bol, no hay un orden, pero pues regularmente siempre mezclo todo lo seco y luego pongo todo lo que ya es húmedo. Esas las ellerДа, estoyborn de pucinación. Pues un periodo de aceite leapf稍, pero siempre tuve buena una vez que tiene este azúcar. Es más y atrás el agua de roja estoy usando en una torta de agua a través de estimate, pero eso se va usar huevos. Desde el agua de roja, aquí el agua cubierta 1 llave ¿no? Es más que el agua de roja. Pu y una vez ya esté bien mezclado con una cucharita de estas medidoras como para el lado depende la medida que tú quieras yo estoy haciendo unas guetas bien grandotas podría usar como la cucharita más pequeña y hacer que sean chiquitas igual yo las estoy extendiendo pero no tienes que si quieres nada más así con la cuchara dejar la formita también son galletotas porque es como el tamaño de mi mano y aquí están ya las galletas son de proteína de chocolate con chispa de chocolate y de avena aquí están te voy a decir que yo ya me comí una ya no, ya me la fui comiendo lentamente ya se acabó entonces no te puedo enseñar cuando estoy comiendo pero hice una mini porque ya de verdad estoy llena hice una mini y a mí me encanta me encantó esta receta me encantó lo que hice lo que inventé a mi esposo le encanta siempre me pide que haga más igual a mis niños para que veas la consistencia ¿qué te puedo decir? me encanta no compartiría y no subir un video si no estuviera esta receta rica prepárala y comenta si te gusto ¿sale? nos vemos en mi siguiente video un beso y saludos a todos que me siguen por ya muchos años bye 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 Gracias.